Buenas tardes, nosotros somos del colectivo de comunicación de Villacornilla. Hoy le vas a hacer unas preguntas, ¿sería que tengas tiempo? Sí, tengo mucho tiempo. ¿Sabes cómo me llamo? No. Mi nombre es Jefferson, soy de Lima, Perú. He venido acá a hacer un taller de letras y también traje unos trabajos que están ahí dentro de la mosquita. Y voy a hacer un mural afuera, acá en el barrio. ¿Qué le pareció el partido? ¿Ayer? Bien, porque ganamos literal los tres goles de Guerrero. ¿Y ustedes qué les pareció el partido? Mal, porque no clasicamos a la segunda. Sí, pero sí vieron todo el partido. Yo sí. ¿Y qué le inspiró a hacer letras? ¿En dónde comenzó a hacer las letras? En Lima hay mucha gráfica en la calle. Uno va al mercado y ve letras, muchas letras, que hay pintores populares de la calle que hacen letras. Igual como acá, creo que abajito, pero venga, son pintores letras. En Lima hay mucha gente que hacen letras para avisar fiestas, para eventos. Y yo estudié en una escuela de bellas artes. Entonces por ahí también me gustaba dibujar, pintar. Y a partir de ahí acabé de estudiar y comencé a hacer letras, dibujos, murales. ¿Cuál fue su primer grafiti? A ver, el primer grafiti, sí, también. Se le dice grafiti o pintura mural, ¿cuál es el nombre? Lo hice en un colegio, para un colegio, de acuerdo. Nos invitaron a pintar a un colegio. ¿Desde los cuantos años comenzó a escribir las letras o grafiti? Comencé a pintar desde el colegio. Ya no pintaba paredes, ¿no? Pero pintaba así en papeles o para la actuación. Así que no había día del padre o día de la madre. Mandaban hacer como que un fondo del escenario. Y como dibujaba, el profesor me mandaba hacer un trabajo. ¿A usted? Y de ahí ya me gustó dibujar, pintar. ¿Cuántos años tiene? 27. 27. Más joven que el profesor. ¿Cómo lo trató la gente en Bolivia? Bien, súper bien. Hasta ahora muy bien. En La Paz, estuve en La Paz, conocí amigos bolivianos. Pinté un mural ahí en La Paz con un amigo boliviano. Y ahora acá en Cocha también súper bien. Me siento muy tranquilo, muy de casa. ¿Cómo está en el barrio? ¿Aca? Yo creo que es muy similar a la gente peruana. O sea, en el sentido de que es muy parecido a Perú también, ¿no? Hay gente que vende en la calle, el mercado es este, venden productos. O vas a la esquina y hay alguien que se está vendiendo. La gente también es muy espontánea, ¿no? Igual, ¿no? La forma de vestir, la forma de expresarse es muy similar a Perú. Lo que sí puedo encontrar la diferencia es que puede ser las costumbres, ¿no? Hay costumbres que tal vez son muy de acá. Por ejemplo, me contaban que el Día de la Madre no se celebra el Día de la Madre como en Perú en el mismo día. Acá tienen una fiesta que también es por, creo que, por el Día de San Juan que me contaban que antes se hacía con fogatas. Sí. O que marcó. Que marcó. Entonces, esas cosas creo que un poco hacen distinto, ¿no? A la gente de acá de Cocha. Pero igual, es muy similar. Si ustedes van a Perú, es muy parecido la gente, la forma de... De hablar, la forma de... Es muy similar también a esas las características, ¿no? ¿Dónde hace más frío? ¿Bolivia o Perú? ¿Perdón? ¿Dónde hace más frío? ¿Bolivia o Perú? Uf, Bolivia. En La Paz hace más frío. En Perú también hay zonas que hace frío, pero Lima no... Es un clima más cerca de la playa. Pero Cusco, Arequipa, hace igual que La Paz. Frío, igual que La Paz. Y Cochabamba es parecido a, digamos, ciudades como Chiquillay o ciudades más tropicales, ¿no? Que tiene su poquito frío, pero sol todo el día, ¿no? Pero es bonito clima el de Cochabamba. Muy bonito. ¿Conoce la gotitica acá en Perú? Sí, ahora la conoció. He pasado ahí cerca. Muy bonito. Muy grande también. Sí, claro, pero... Sí, es un color bien gris, bien azul oscuro. No es como los lados que hay en Lima o los lados, o la playa, ¿no? Que es un poquito más claro. Pero el lado, digo, bien oscuro, así parece que fuera un plástico oscuro. Parece que el fondo fuera oscuro y te da esa idea, ¿no? ¿Y cuándo o hasta cuándo se quedará en Bolivia? Creo que una semana más. Ahora estoy pensando si voy a ir a Santa Cruz o me regreso a La Paz. Estoy viendo eso. Porque en Santa Cruz también hay cosas para como hacer murales, ¿no? ¿Hace cuántos días en Bolivia? 10 días, hace 10 días. Sí, ya me estoy acostumbrando. ¿No extraño nada de Perú? Sí, la familia, ¿no? Un poco de la comida. Hay comida muy rica en Perú. Los amigos también. Pero igual acá también encuentro nuevos amigos. Y eso es bonito, ¿no? Hacer nuevos amigos de otros países. Es que a veces cuando vas al colegio o te dicen, no, Bolivia es así, te crean una falsa idea. Pero cuando llegas encuentras gente muy buena y entonces ya el país tienes como que, como referencia, como algo bueno, ¿no? Antes de venir a Bolivia, ¿en dónde estabas? En Perú. Estaba haciendo mural. Y en Arequipa, que es una ciudad de Perú, ¿no? De ahí es la primera vez que salgo del país. Y Bolivia es un país muy bonito. Tiene muchas cosas. Y ese tipo de cosas que hay acá en el martadero también es muy bonito. Los míos, o sea, las talleres, que hay muchos talleres. Muy bonito, ¿no? Porque aprendes con todo. ¿Qué piensas sobre, qué se llama, cómo hablan en Perú para Bolivia? A ver, de Bolivia lo que tenemos muy presente es lo que es, es el presidente, ¿no? Evo. Que en Perú también pasó algo así, que hubo un presidente, como que eran parecidos como Evo, pero al final el presidente peruano cambió de ideas y cuando llegó al gobierno no hizo lo que prometió como candidato. Y de Evo, como que tenemos idea de que sigue con la misma idea y ya lo han reelegido varias veces. Y en cuanto, digamos, al clima, dicen que en Bolivia hace mucho frío. Eso es lo que la gente dice. De la gente, dicen que es muy trabajador, los bolivianos, muy respetuosos, muy fiesteros. También tienen muchas fiestas en todo el año. En el fútbol también, ¿no? Tienen una referencia, ¿no? Que juegan, que es muy similar a Perú, ¿no? Juegan y tienen problemas, ¿no? No están, digamos, en uno de los países muy buenos jugando. Y en el arte, hay mucho arte acá, ¿no? O sea, eso hay mucha... Dentro del arte es como que hay fiestas, danzas. También hay grupos que llegan a Perú, que se escuchan como los Jarkas, los Ronish, que es de Cochabamba. ¿Cómo se llama este grupo? Los Maroyu, que también son de acá, creo. Entonces, sí hay mucha conexión con la gente. O sea, eso es lo que se tiene de referencia, ¿no? ¿Quieren que veamos sus obras de arte? ¿Con el juego? ¿Sí? 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 ¿Sí se puede? ¿Yo? ¿Yo? ¿Vamos? 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 Ya, esos son mis barajos que he pedido de Perú. No hay la cerveza. Eso es para ti. La gente mayora, no es para niños. Que no vayan a agregar cerveza. Eso sí, ahora es un... ¿Un río? Sí, como un arco. Y hay una mototaxi. Ahí en Perú se usa bastante la mototaxi, como medio de... ¿Cómo fue? Como medio de... Sí, como... ¿Ven mucho ustedes el famoso sitio, no? ¿Ahí han visto la mototaxi? Sí. El arpa también es un instrumento muy tocado en Perú. Por eso se ha puesto encima del carro del arpa. Este es un perro peruano. Pero es un perro así bien loco que le gusta la chicha. Miren, a ver si ustedes qué me dicen en Perú. ¿Qué les parece? ¿Le gusta? Me gusta, pero... A mí me gusta. ¿Le gusta? Sí. ¿Sí? ¿Están bonitas? Sí. Estas... ¿Tienes algunas letras que se hacen en el taller que estoy dictando? ¿No podemos hacer este tipo de letras? Sí. ¿Se dicta el timo? No. Lo mismo que así diseño en papeles, también diseño en polos. Este es un diseño. Así como se hace en polos, la misma técnica que se hace en polos se hace en papel. Dibujas, lo pasas a una malla cedigráfica, le pones en un soporte, lo pasas con una racleta y se imprime. Este sí es el malo. O sea, un recarra, pintura, un pincel, dibujas un malo. ¿Cuánto tiempo están entrevistando a ustedes? Yo sí estoy... Yo un año... Seis meses de estar. ¿Tú un año? ¿Tienes más experiencia? Pero yo a lo más que... Pero de repente sus preguntas son más buscadas. ¿Y qué tal? ¿Le gusta entrevistar? Sí. ¿Y ustedes dibujan también? ¿Pintan? No todo. Yo sé. ¿Sí? Tiro. La parte de... Y más o menos de lo que ustedes ven, también el Perú es algo así, ¿no? Hay, como les digo, eso era la mototaxi, el ARPA. Los perros callejeros que también hay acá. Entonces, es un perro callejero. Por ahí ven... Una guatrilla de cerveza, porque ahí como hay fiestas, también la gente comparte la cerveza. Y estos colores, hay bastante en Lima, ¿no? Como que... Tú vas a la calle y vas a ver un cartel pegado, con colores así, con estos colores. ¿Cuál es el más atrayente? Sí. Que le llaman cartel chicha. ¿Chicha? Sí. Sí, es chicha. Y de ahí, este... Es normal. El Perú, este... Tiene mucho de esto de cartel chicha. Tiene música chicha, que es música así como cumbia. Cumbia. Ajá. La gente se viste de diferentes colores. Hay mucho color en Perú. O sea, la gente se viste un polo rojo, rojo, un pantalón, azul. Hace unas combinaciones así. Sobre. Y hay artistas muy buenos, artistas peruanos, música, la pintura. ¿Sus papás hablan quechua? Mi papá sí. Mi mamá sí. ¿De dónde son sus padres? ¿Acá de Cochabamba o...? Mi papá sí es de Iquil. No, mi papá... ¿Iquil y dónde queda? No sé. Pero es de Cochabamba. Tienes que entrevistarle a tu mamá para preguntarle a Cochabamba. ¿Dónde queda Iquil y hay que ver explicarlo? ¿Tú también están de Cochabamba? No, mi papá es de Cochabamba y mi mamá de Santa Cruz. Campeón. Sí. No, sí. Siempre es bueno saber de dónde son sus padres para... Un día le digan, papá, llévame al lugar donde has nacido. Yo conozco, pero no sé cómo será. Sé cómo es eso, ¿verdad? Ah, sí, ya. Claro, pero digamos, no sé en qué lado está. Está bien, está bueno. Igual, mis papás no son de Lima, Lima. Son de una provincia de la ciudad. Bien lejos, donde no hay pistas, no hay teléfono. No hay pistas en Perú. ¿Pistas? Sí. Sí, hay pistas en ciudades así como Cochabamba, pero hay pueblos muy lejanos, ¿no? De la ciudad que no tienen esos recursos, ¿no? ¿En Corea no hay que ir? Igual, pasa acá. O sea, hay pueblos, por ejemplo, acá hay pistas, algunas cosas, pero hay pueblos que no tienen, ¿no? Sí. Igual en Perú hay pueblos que son lejanos, pero no llega la pista. Hay pueblitos muy humildes. Claro. Ahí hace el trabajo del presidente, pues que no trabaja muy bien con todo. ¿Y qué le parece a ustedes el presidente Evo Morales? En Buenos Aires a todos le tienen, no sé. ¿Proca? Pero ustedes... Campesino le dicen. ¿Y a ustedes qué le parece el presidente Evo Morales? ¿Está bien? ¿Está haciendo cosas? Yo recuperar el mar, mi barca, mi barca, mi barca, mi barca, mi barca, mi barca. ¿Por qué no tenemos? Con eso entró a tener. ¿Sí? Por el marítimo. ¿Ustedes quieren tener el mar? Sí. Pero yo pienso que no nos merecemos, porque yo conozco el mar de Chile, es muy limpiecito y aquí los bolivianos no son tan limpios. Ah, sí, el mar de Chile. Sí. Aquí la gente no es muy libre. O sea, si Bolivia tiene mar, la gente no la va a cuidar. Claro. Bueno, si eso pasa en Perú también, que contaminan el mar por un tema de hábitos, ¿no? De no cuidar lo que uno tiene. Que a veces eso es una lección de vida, ¿no? Cuando no tienes, o sea, recién te das cuenta de cuidar las cosas, ¿no? Cuando lo tienes, ya, como lo tienes, a la mano, igual, ¿no? ¿Por qué crees que nos han dividido? ¿Por qué crees que nos han dividido así? ¿Por qué crees que Bolivia sea un país y Perú otro país. No sé. ¿Por el escravito? ¿Por qué? ¿Por el escravito? Creo. Sí, es que había un tiempo que se repartían las cosas, ¿no? Yo creo que es por eso, ¿no? Porque antes el Perú era gigante, ¿no? Era parte de Ecuador, se vino una parte de Chile. ¿Cómo se ven? ¿Necesito... ¿Presa Perú? ¿Necesito? No, Perú no. No, no. No, Perú no. No, Perú no. Por no sé qué, ¿por qué es? Por no sé qué, pero nos ha quitado. ¿Por qué? Nos hemos dado. ¿Sí? ¿A Argentina, para el de la ciudad o Brasil? Por ayudarnos en la guerra. Ajá. Sí. Sí, en verdad, Perú, o sea, como te digo, el peruano y boliviano son muy similares, que somos de la misma raíz, ¿claro? Sí. Sí. ¿Qué gusto? Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, señor Fiesta. De mí dice la L y la S. O sea, la S. Y, profe, yo saco fotos. Sí, profe. Pero con el Rafa, pues, que te preste. ¿Qué? No, chiquitito, yo quiero. No, señor, después me llamo. Vale, gracias. A ti. ¿Ya? Ya. Ya puedes. Ya quise, quise, quise. Bueno, buenos días, primero quisiera saber cuál es su nombre. Mi nombre es Kelly Marjorie Cuyabamba. Kelly... Marjorie. 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 ¿Y de qué país viene? De Lima, Perú. Lima, Perú. ¿Y usted también hace grafos? Sí, hacemos un colectivo en lo que es gráfico popular. No solo street art o murales, sino usamos un montón de plataformas, como serigrafías, ilustración digital, muros, cuadros. Usamos varios tipos de software. ¿Y cuál fue su primer graffiti? El primer mural que hicimos fue en un bar llamado La Emolentería. ¿Y en qué lugar se encuentra eso? Miraflores. 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 ¿Y cuando era, estaba, era más, cuando era niña le gustaba pintar? Mmm, sí. No necesariamente pintar, siempre me gustan mucho las artes en general, la música, el baile. Y cuando, o sea, yendo practicando para que les salga mejor, ¿no? Bueno, ¿y qué le parece Bolivia? Ah, me parece lindo, súper tranquilo, mucha cultura, mucha identidad, mucho arraigo a los nacionales. ¿Y a qué departamento fue? A La Paz y a Cochabamba. A Cochabamba. ¿Y qué le parece a Cochabamba? Lindo, tranquilo, una movida muy fuerte del street art y del arte urbano. Y también muy, los buses me da mucha atención porque son muy recargados, muy pintados, muy chavales. ¿Y a qué lugares fue en Cochabamba? Yo creo que... Mmm, solo fui al mercado de la cancha. No, no fui a la presa principal. No, todavía. Todavía. ¿Qué extraña de Perú? De Perú, la comida. ¿Y qué le parece a la comida de Bolivia? Es rica, pero siento que en Perú es mucho más sazonado, se siente mucho más el condimento, todo muy salado. ¿Qué plazas probó de Bolivia? Silpancho, Pollo Copacabana, Pricassé. ¿Y qué le pareció a esas plazas? ¿Y la Paza que probó Pollo Copacabana? Sí. Sí. ¿Y qué le pareció a esas plazas? Ah, ricas. Mmm, un sabor diferente al de Perú. Sí, diferente, un sabor diferente. Ah, Caguí también. Ah, Caguí también. Ah, Caguí, Caguí. Sí. Ah, no, pues, no sé para eso. Y aparte de... ya conoció a nuestro... a Doña Mela, la de la Pia Dios. No. Ay, me tocó todo bien. ¿Dónde? 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 Ya me haces bien de todo. Gracias a ti. ¿Dónde me sacas así? Así. Pero me pones de Dios. ¿Qué piensas sobre el partido? El partido de ayer fue un éxito para Perú, porque hay mucha expectativa y es muy pasional el fútbol, entonces llegué a campeonar y encima 3 a 1 fue algo súper chévere. Esa no es poquito. Sí. 5 a 0 con Perú. Y creo que... no sé nada de mujer, por favor. No sé nada de mujer. Hola. 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 Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Ella la pueden preguntar igual, ella está pintando. Pasa Magda. ¿Sí? Sí, está pintando. A ver que les explique cómo pinta. No tengo que ir a hacer el brazo. A ver, Dioset, que te muestre, pues. Esto estoy haciendo, porque estoy aprendiendo todavía, yo también. ¿Está poniendo? ¿Y eso es? ¿Y eso es? ¿Por qué? Porque me han dicho que es una expresión en Perú para decirte ponte pilas. Así como decir, despierta, espabila. Entonces, pero a mí falta todavía. Tengo que hacerle las sombras. Porque nos han enseñado, ¿no? Hacer toda la letrina. Las sombras. Tengo que tener mucha paciencia. Sí. Gracias por ver el brazo. No. Pero estaba entrevistando en esa parte de mi trabajo. A ver qué le dice, ¿no? Es el profesor no te habla. No. No.